Un tibua, votos de mensaje, de derecho, de negociar Abandoné su estado, el nombre de ti va a esperar para toda la frente ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora segue! 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 ¡Sí! ¡Ahora segue! Por se te dige, cheque les podes, eso es mentira Me cantas el demonio, que en el forno te olvide, se te dige, no me desnigue ¡Ni pudo caso! Me ha sacado ni fiel, no les podes, éxito fracaso No podes ser, guardiador de monopoli o lo podré ¡Se motiva! Som una fórmiga perdida de inensidade A vida se move a las pasadas Sigo, sigo tendo ganas, pero días erró de oscuridad De repente, estoy controlado por un satélite de espía No sé, se mirarán las mentes Pero pedra, pedra, presión, cariño Pongo, polvo, escapados a mastigo O lo que atas, o lo ataca Nesta carrina de ratas ¡Faxway! Nesta carrina de ratas ¡Faxway! Nesta carrina de ratas ¡Faxway! Nesta carrina de ratas Atacando por los hogamos ¡No los sé qué estaba bem! ¡Adiós matándonos, perfermedanme con X식! ¿Qué piere es ti? ¡Eras chistas, unidos, organizados... ¡Sepetando, perros, frugadas,son malefes, ¡Logadas, un mar flogando! Por él, a mí me refiero, te llegaron a ser reyes. Los hombres, entre amores creadores. Amor, no te lectura, son las cosas de la historia. No hay gente con el grande, son las cosas de la gloria, ha enterado la memoria. Con sedes de victoria, con grandes habilidades. 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 ¡Ajad! ¡No me apelamos! ¡Sí, sí! ¡No me apelamos! 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 ¡Tacame yo de la caja! Nesta carrera de ratas Nesta carrera de ratas Nesta carrera de ratas Nesta carrera de ratas